Hola, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo una sesión de fotos y más que eso un workshop de Speedlikes Manejo Speedlikes, manejo de modificadores de luz usando Speedrings de Profoto usando modificadores de luz de Profoto de Rose Travelers y demás con este grupo muy interesante todo lo vamos viendo en este momento en pantalla la idea es que estamos aprendiendo a minar las luces siempre aquí en el estudio de Henry Gaviria muy recomendado, chao 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias.